Podcast La Cien Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Sentirse Bien. El podcast en el que te contamos cómo cuidarte en el día a día para tener una mejor calidad de vida. En este nuevo capítulo te voy a contar todo sobre la importancia de una buena siesta. Específicamente vamos a hablar de cuánto tiene que durar una siesta, a qué hora es recomendable tomar una siesta y cuáles son sus beneficios. Soy Pedro Lavataglia y así arrancamos. Sentirse Bien Se sabe que dormir la siesta es beneficioso para el cuerpo. Sin embargo, no queda muy claro cuáles son esos beneficios. Así que arranquemos por el principio. ¿Cuándo es el mejor momento del día para dormir una siesta? A media tarde es la mejor hora, alrededor de las 3. Pero atento a este dato. Según dicen los especialistas, lo ideal es no dormir la siesta demasiado tarde o corres riesgo de tener poco sueño y dormir mal por la noche, alterando significativamente la rutina de sueño. Muy importante, ¿dónde dormir la siesta? Lo ideal es encontrar un lugar fresco y tranquilo para hacerlo. ¿Y cuánto tiene que durar una siesta? La realidad es que es una cuestión que la ciencia lleva tiempo tratando de resolver. Una siesta de 5 minutos o menos es demasiado corta para que el cuerpo se mueva a través de las diversas etapas del sueño que pueden producir un beneficio notable. Por otro lado, una duración de 30 minutos o más sí que le proporciona a tu cuerpo tiempo suficiente para entrar en un sueño profundo y revitalizante. Sin embargo, y este es el gran problema, dormir una siesta por mucho tiempo, una hora o más, o despertarse de un sueño de ondas lentas puede hacer que te sientas atontado. Bien, ahora nos metemos de lleno en los beneficios de una buena siesta. Previene las cardiopatías. La siesta ayuda a disminuir en un 37% el estrés y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La falta de sueño incrementa el cortisol y un exceso de esta hormona aumenta la intolerancia a la glucosa y a la grasa, debilita el sistema muscular e inmunológico y disminuye los niveles de la hormona del crecimiento, lo que puede provocar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Cuando se duerme, se libera, sin embargo, la hormona del crecimiento, antídoto del cortisol, que estimula el sistema inmunológico, reduce el estrés y la ansiedad y ayuda a reparar los músculos y a perder peso. Además, reduce la tensión arterial. Un estudio realizado a 85 universitarios sanos demostró que quienes duermen una siesta diaria de entre 45 minutos y una hora, tras haber soportado un día de estrés y tensión psicológica, ven disminuir su presión arterial y su ritmo cardíaco. Facilite el aprendizaje. Otro estudio de la Universidad de Berkeley asegura que quienes duermen la siesta rinden más por las tardes y aumentan en un 10% su capacidad de aprendizaje. El sueño, dicen, permite afrontar nuevos conocimientos y fijarlos ya adquiridos. Sería algo así como resetear el cerebro. Por esta razón, el descanso tras el almuerzo aumenta la productividad de los trabajadores y el rendimiento escolar de los niños. Por otro lado, dormir la siesta aumenta la concentración. En el sueño, existen numerosos estudios que demuestran que la siesta, incluso de 6 minutos, contribuye a mejorar cualquier tarea que suponga recordar listas de palabras o de objetos. El sueño facilita el almacenamiento de la memoria a corto plazo y deja espacio para nuevos datos. Durante el sueño, los recuerdos recientes se transfieren del hipocampo al neocórtex, nuestro disco duro, donde se consolidan los recuerdos a largo plazo. Un equipo de neurólogos de la Universidad de Georgetown finalmente pudo comprobar que la siesta aumenta la creatividad o, al menos, estimula la actividad de la zona del cerebro, el hemisferio derecho, que se asocia con esta capacidad. Facilita resolver problemas. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando alcanzamos la fase REM del sueño, fase de gran actividad cerebral en la que soñamos, les lleva menos tiempo realizar diferentes conexiones entre ideas. Mejora los reflejos. Un estudio de la NASA a 747 pilotos demostró que aquellos que dormían una siesta diaria de 26 minutos cometían un 34% menos errores en el trabajo y duplicaban sus niveles de alerta. Favorece la abstracción. Un organismo estadounidense ha estudiado las expresiones faciales de varios niños de 15 meses ante frases que han oído anteriormente. Los niños que durmieron la siesta aprendieron una oración y su relación con otras, mientras que el resto no reconocía las frases. Esto sugiere que la siesta favorece el aprendizaje abstracto o capacidad de detectar el patrón general de una nueva información. Fomenta la positividad. Otro estudio de Berkeley dice que los individuos que duermen la siesta y pasan por la fase REM aumentan su receptividad ante la expresión facial de felicidad, mientras que quienes no lo hacen manifiestan más ira y miedo. Mejora el estado de ánimo. La serotonina es un neurotransmisor que regula el sueño, el apetito y el estado de ánimo. Y dormir inunda nuestro cerebro de serotonina, lo que nos proporciona una sensación de satisfacción y bienestar. Hasta aquí un nuevo episodio de Sentirse Bien, el podcast en el que te contamos cómo cuidarse en el día a día para tener una mejor calidad de vida. En este capítulo hablamos de la importancia de una buena siesta. Gracias por estar ahí. Quedate cerca porque muy pronto hay más para vos.